Y recorriendo las calles de Palencia, donde le contaba que es una ciudad con mucha historia. Aquí se casó, en esta ciudad, se casó el Cid Campeador. El Cid Campeador, les cuento, era una estratega militar española. ¿Qué pasó a la historia? ¿Qué se han hecho películas? Charles Heston y Sofía Loren se encargaron de ser los personajes principales. La Doña Jimena y el Cid Campeador. Es una película que, trascendental película porque ganó no sé cuántos Óscares. Muy buena, muy buena. Y bueno, esto es Palencia, amigos. Esto es la ciudad de Palencia. Pujante ciudad, bella ciudad, hoy con 37 grados de temperatura recorriéndola. Y bueno, mostrándole y contándole lo poco que sé de esta ciudad. Que es la ciudad capital de la provincia de Palencia, aquí en España.